Nos acompaña en esta oportunidad Aldo Abraham, economista. Bueno, Aldo, un gusto volver a charlar contigo. ¿Con qué panorama arrancamos esta etapa inicial del 2015, teniendo en cuenta la baja de los commodities, la baja de los precios de los granos, y el Estado, que está ávido también de conseguir recursos frescos, digamos? ¿Con qué escenario se nos presenta? Bueno, lamentablemente esto nos anticipa un año que va a ser mucho más complicado todavía en términos de escasez de divisas que lo que fue el año 2014. A partir de allí, a partir de las necesidades del sector público de hacerse de divisas, que también lamentablemente van a ser superiores a las del año 2014, lo que uno puede prever es que los sectores importadores hacia adelante se van a encontrar con mayores restricciones para lograr esos dólares con los cuales poder comprar muchos de ellos insumos. Así que esto va a volver a cargar negativamente sobre el tema del nivel de actividad durante 2015 y va a ser uno de los factores que va a mantener las tendencias recesivas. Claro. ¿Esto de alguna manera puede tener implicancias en el tipo de cambio o qué se puede avizorar en el corto plazo, digamos? Seguramente debería tener implicancias en el tipo de cambio. Lo que pasa es que hoy en la Argentina tenemos un control de cambios, que es este famoso CEPO, que justamente fue implementado a finales del 2011 en la voluntad del gobierno de no reflejar plenamente en el tipo de cambio oficial todo lo que estaba devaluando efectivamente el peso para poder cobrarnos a los argentinos el impuesto inflacionario que necesita el Banco Central para transferirle los recursos con los cuales termina el gobierno cubriendo sus excesos de gasto. Para eso es que nos sacó a todos los particulares y a gran parte de la demanda de las empresas del mercado cambiario oficial. Pero como eso no ha alcanzado, porque el retraso del tipo de cambio que están generando es cada vez mayor, el tipo de cambio CEPO, eso ha significado que empiecen también a restringir los dólares que le dan a los importadores. Y lamentablemente la voluntad del gobierno es que a lo largo de este año ese retraso se amplíe mucho más, lo cual o implica mayores pérdidas de reservas de lo que tuvimos en el 2014, cosa que seguramente va a suceder, mayor obtención de créditos de estados extranjeros, como sucedió ya durante el 2014, o mayores restricciones a los sectores importadores para hacerse de divisas. Aldo, por un lado el tema de la baja en los precios de los granos trae como una problemática sobre la economía, pero por otro lado se lo vio como un alivio este tema de la baja del petróleo, pero el tema energético sigue siendo una situación muy grave para la Argentina hoy. Sí, en el corto plazo sin lugar a dudas el hecho de que baje el precio de petróleo en el mundo es un alivio para las cuentas públicas argentinas y para la disponibilidad de divisas, pero por otro lado, dado que nosotros tenemos nuestra principal expectativa de recuperación del sector energético, puesto en lo que es vaca muerta, que es un desarrollo de petróleo no convencional y por lo tanto mucho más caro, en términos de perspectiva de mediano plazo la verdad es que no es muy bueno porque va a desalentar las cuantiosas inversiones que necesita el desarrollo de vaca muerta. Pero bueno, es cierto que en el corto plazo el apretón más grande que hoy tenemos los argentinos está dado por la escasez de divisas y por un déficit del sector público que no deja de crecer. Aldo, y este tema de la negociación de la deuda, que bueno, esta etapa del año sería algo realmente importante, ¿ustedes lo ven así, digamos, o con qué escenario se nos puede presentar este inicio del año? ¿Por qué es importante justamente el tema de la deuda, de resolver el tema de los holdouts, fundamentalmente porque eso nos daría acceso más fluido al crédito externo, ¿no? Y por qué esto a su vez impactaría positivamente en los argentinos, porque por un lado podríamos aliviar la carga que estamos generando con un déficit fiscal que está desmadrado, lamentablemente, sobre el Banco Central, porque el gobierno podría tomar parte de esos recursos que necesita en el exterior. Por otro lado, esa entrada de divisas también aliviaría la escasez que tiene hoy el Banco Central y por lo tanto también le permitiría ser un poco más generoso a la hora de proveer de divisas a los importadores, lo cual es importante para el nivel de actividad. Y además, en la medida que el gobierno logra aumentar la cantidad de aquello que financia con crédito externo, es cierto que eso sí incrementa la demanda interna de la Argentina. No que lo haga sin acceso al crédito externo, porque si lo hace con impuestos no saca la plata del bolsillo a nosotros para gastar el gobierno, si lo hace con inflación también no saca plata del bolsillo a nosotros para que pueda gastar el gobierno, o sea, eso no aumenta la demanda interna, pero sí aumenta la demanda interna y puede moderar entonces las presiones recesivas que hoy existen en la Argentina, que el gobierno pueda financiarse y traer dólares del exterior. Bueno, por último, Aldo, este tema, el panorama inflacionario, digamos, puede ser acotado con este tema de la nueva franja de precios cuidados o cómo lo avisionan ustedes? A ver, desde hace, no sé, por lo menos nueve años que venimos con precios cuidados, con distintos tipos de nombres, o sea, razas y pelajes y siempre son en definitiva controles de precios y hasta ahora la verdad es que la inflación, el único rumbo que ha tenido ha sido un rumbo ascendente. Decir que con precios cuidados estamos resolviendo mínimamente el problema de la inflación es no entender que la inflación surge en la medida que hay un gobierno que le está exigiendo al Banco Central recursos para financiar un exceso de gasto porque no los puede cubrir con sus ingresos genuinos y eso el Banco Central los tiene que sacar de algún lado y de dónde los, cómo los obtiene con impuesto inflacionario. Eso que implica aumentar cada vez más la oferta de pesos, transfiriéndole esos pesos al gobierno para que gaste, de lo que la gente está demandando. Y si uno piensa en cualquier producto que uno fabrique más de lo que la gente está demandando, evidentemente eso va a bajar de precio, pero acá estamos hablando de la unidad de medida, el metro, con el cual evaluamos todos los bienes y el servicio de la economía. O sea que en la medida que ese metro se achique, todo lo que nosotros vamos a ver es que todo aumenta. O sea, inflación no es la suba generalizada de los precios porque si no implicaría que todos nos volvimos locos, productores y consumidores y subimos a tontas y a locas los precios. No, no. Es la baja continua del valor del metro, o sea el achicamiento del metro que se refleja como si fuera un termómetro a la fiebre en la suba generalizada de precios. Pero la fiebre está en el cuerpo de la economía argentina, culpa de un banco central que tiene que financiar con impuesto inflacionario al gobierno. Un gusto, muchas gracias. Gracias a ustedes.